Me tira por el phone, quiere que vaya a su jam, como le digo que no Si me manda en Snapchat y me pongo hot, eh, y me pongo hot, eh Conmigo la pasa mejor, me pegue y siempre le doy, la monto al aventador Como quieras paramos los dos, la vuelta sola se acomodó, como yo no hay dos Me tira por el phone, quiere que vaya a su jam, le hacemos las nueve dólares, nunca al aventador No vamos recio, estamos ready pa'l exceso, botella vacía, lluvia pa' tu vez Contigo no la pasa el cien, se aburre y te vuelve el ex, ahora ya tienes con quien Quitarse la gana de hacer eso, tan muy duro no hay exceso